El primer y el segundo A ver si va allá abajo Si, si, si Un ejemplo Ejemplo Yo saco uno Y ese va a ganar Y ese va a ganar Y viene para Vamos alejando Un peleándolo Un peleándolo Un peleándolo Un peleándolo Vamos, saca, Derby Saca los brazos, Derby, sal Bájale brazo para allá Echase, Derby, echase Ay, no, ay, no Esteban, y si duro a él en el pelea Ah, chá A bota, a bota, a bota 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 Jenkins Jenkins Escucha, escucha, deja que escucha Es mi peor Ya de brazo Rafa, 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 rafa Kevin, pa' arriba Controles abrazo y rafa Kevin, párate, Kevin Kevin, pa' qué te pega Eso es Eso es Que mira Pisa la pierna Pisa la pierna Pisa la pierna pa' salir Kevin ¿Qué es eso? Que mira ¡Ah! ¡Así!